El partido también viene desarrollando una ofensiva política Igual que una ofensiva política que permita Por un lado, como dijimos, una victoria contundente este 8 de diciembre En lo internacional se ha decidido Estos días, en reuniones que se vienen desarrollando Trabajar con el movimiento comunista internacional Y con el movimiento de solidaridad Con los partidos comunistas y obreros hermanos En todos los países del mundo Para que en estos días, y el día 8 de diciembre Se impulsen iniciativas de alerta y de solidaridad internacional Hemos venido denunciando Y así se lo hemos hecho saber a nuestros partidos hermanos Todo este plan conspirativo del imperialismo norteamericano Que no solo tiene que ver con elementos internos Sino que también se vienen articulando Políticas en lo internacional Para atacar a la revolución bolivariana El proceso electoral Que se desarrollará el 8 de diciembre Elementos incluso que han sido denunciados Por nuestro partido Para tratar de desconocer Los resultados del 8 de diciembre Y en ese sentido El partido comunista de Venezuela entonces Ha desplegado una ofensiva en lo internacional Con estos partidos hermanos Para dar una respuesta Una respuesta de solidaridad Que ya se ha trabajado Hemos hablado con decenas de partidos hermanos Para activarse En esa solidaridad internacional Con la revolución bolivariana Y por supuesto mantenernos Y mantenerse alerta Para dar respuesta a cualquier Cualquier plan que se pueda Desarrollar ese día Y en esos días Contra la revolución bolivariana Desde lo externo De nuestro territorio Entonces es parte De todo este trabajo Que venimos desarrollando Que venimos desplegando Y que se estará llevando a cabo En estos días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.